Vas a ayudarme. Haré algo mejor, te haré un cambio de imagen. Renovación extrema, versión pirata. Más dominante, menos adornos, una afeitadita, unas rastas. Resaltamos tus ojos y por último... ...programa con las últimas noticias. A sólo seis días del Día de la Madre, los niños de todas partes corren a las tiendas a buscar el regalo perfecto. Y por correr se entiende, iréis a mañana y comprarle una taza que dice la mejor mamá del mundo. Perdón.